¡Primer Round! 5 de las 7 últimas victorias de Chispa han sido por la vía del cloroformo, así que atentos que pueda ver la primera finalización. De la cartelera. Chispa va con la mano izquierda. De nuevo el jab. Chispa quiere volver a esa senda del triunfo, viene de perder pero una batalla difícil allá en Japón. Muy bueno. Sí, contra un super boxeador, contra Nishida. Muy bueno. Y fue una pelea complicada, que se la complicó mucho Medina al japonés. Era su primer combate afuera de México, ahora vuelve con su gente y es el gran favorito, no para ganar, para noquear. ¡Qué buena mano! Un minuto, menos de dos minutos de este asalto inicial, ya 10 rounds de esta pelea. Excelente. Ahí el chispa, buscó la mano izquierda, falló, luego buscó la derecha. Domina el combate. Y anticipándome a las preguntas que llegarían si no a partir del segundo asalto, las marcas que tiene el chispa medirán la espalda son de Ventosas. Tratamientos para la descompresión muscular. Excelente. Bien plantado, bien plantado el chispa, moviéndose, lleva el ritmo de la pelea, queda un minuto todavía, buscando ese golpe de poder, pero en cuanto a técnica haciéndolo muy bien. Buen round. Excelente Aperta. Gancho a la izquierda. Gancho a la derecha. El chispa le conecta hasta las fintas. Domina. Los finteros que ha perdido. Domina. Al pollito. Derecha, el chispa Medina. Tiene cerquita ahí a la esquina caliente. Nuevo el gancho a la izquierda que lo sintió. Meneses, lo sintió. Quedan 20 segundos todavía del primero. Mintea el chispa. Ah, otra vez con el gancho. La mano izquierda y a la lona se va Meneses. Y quedó mal. Tiene buena cara, eh. A ver. Tiraron la toalla. Tiraron la toalla. Todos, señores, por la vía del knockout, knockout, knockout. La victoria para el chispa Medina. Es que el rostro de Meneses era, no puedo continuar. Quizá lo vio, lo vio la esquina y volvía. Lo tiró la toalla. El poder y la puntería del chispa Medina. Directo a la quijada. Cayó con los ojos desorbitados. Vuelve a la victoria. El local, el favorito de la gente. Tremendo knockout. El decimoquinto de su carrera para Cristian Medina. Y el gancho al hígado había llegado Julius también. Sí, con uno le arregló del todo. Le dejó tocado y con el otro le arregló del todo. Muy bien el chispa Medina. Ese gancho al hígado llegó, pero ya le había pegado uno antes que le bajaba la guardia. Uno antes. Ese es el de antes. Así es, donos caballeros. Estamos de regreso con ustedes para dar el resultado oficial de este encuentro. Y el vencedor de esta pelea por knockout técnico a los 2 minutos 59 segundos del primer round. Orgullosamente de CODE. Orgullosamente de Jalisco. Deportista destacado, el es Cristian. ¡Chispa Medina! Bueno, con la victoria el chispa Medina por la vida del sueño en el primer asalto. Brazo en alto. Ya dejó atrás la derrota de Japón y volvió nuevamente entonces.